Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Rey, ¿cómo anda? Nos encontramos con el concejal departamental Carlos Pereira. Han reiterado un pedido de unibus universitario para los jóvenes de Coronel Bogado. ¿Es así, señor? Así es. Estamos haciendo a través de la mesa directiva de la Junta Departamental una reiteración de pedido de ómnibus a la entidad binacional de Acinetá como lo venían haciendo en años anteriores. Este año no sé el motivo, la causa, la razón justamente de que la entidad binacional está dejando sin ómnibus a más de 220 jóvenes del distrito de Coronel Bogado que años anteriores estaban recibiendo el servicio de un ómnibus gratuito que proveía la entidad binacional de Acinetá a ese distrito para que los jóvenes puedan trasladarse a la capital departamental aquí de encarnación a las diferentes universidades públicas y privadas para que puedan continuar con sus estudios. Yo creo que esa es una situación un poco delicada. Ya estamos más a mitad de año y aún no se puede solucionar. Eso como tantos reclamos que se le tiene a la entidad binacional de Acinetá pero yo creo que la educación es algo fundamental. No podemos seguir cargándole a estos jóvenes y a sus familias el costo del traslado de estos a las diferentes universidades. Por eso estamos haciendo el pedido de reiteración a través de la Junta Departamental de una nota a través de la mesa directiva a la entidad binacional de Acinetá para poder solucionar este pedido en la inmediatez posible. ¿Y bueno aquí el problema? ¿Que no se está pagando o ya no se va a renovar más ese... Anteriormente la EBI proveía de los bus universitarios al distrito en este caso por el tiempo. Inclusive se ha pedido la transferencia de dinero en efectivo de dinero a través de la Municipalidad de Coronel Abogado para que ellos puedan contratar servicios de transporte universitarios en forma particular para que estos jóvenes puedan venir lo antes posible. O sea, siguen viniendo pero por costo privado, pagando sus pasajes. Entonces lo que se busca es que la EBI resuelva. O ellos proveen el colectivo o proveen los recursos para la contratación de un servicio de transporte universitario a estos jóvenes. Gracias. Muchas gracias. Quiero aconsejarle a Carlos Pereira con relación a este pedido de reiteración a la entidad binacional que hará la Junta Departamental para que los jóvenes universitarios de abogados cuenten con un medio de transporte universitario. Muchas gracias.